Música Los niños y niñas de Mosquera también aportan sus ideas para la construcción de la ciudad que todos queremos Pues más canchas de fútbol Más rutas escolares y un polideportivo En la biblioteca yo leo libros y jugar computador Hoy veníamos a saludarlos, a decirles que dentro de nuestro plan de desarrollo queremos que ustedes mismos transmitan las ideas Para poder trabajar durante los próximos cuatro años por todos los niños y niñas de nuestro municipio Todos podemos soñar, nos queramos ver Seguimos trabajando y soñando, esta vez por los más pequeños Porque la niñez es tarea de todos Todos podemos luchar Mosquera Mosquera Mosquera